Ey, qué pasa peña, estamos aquí en... ¿Lol? No, no estamos en el LoL, estamos en Fullmetal Alchemist. Me encanta, me gusta más el color de armadura que tiene el otro. Sí, es muy grisazo, me cae bien. Me parece que ahora les ponen a los dos juntos... Vale, pero no te ves pelear lo que vas a la campeonato. Def and right are mixed up. En la izquierda y derecha están mezclados, como miras en un espejo. ¡Otro negro! Creo que aquí estamos empezando a ver un tema racial. No es por nada. Pues mola bastante en gris, también te digo. No me acuerdo de dónde estaba. Es que los personajes también están... Sí, brother... Como que Ed no me suena que la haya llamado brother nunca. Ah, pero nos vamos a dar de hostias, no vamos a hacer otra cosa. Estamos muertos. Estamos muertos. Estamos muertos. ¿Cómo puede estar en la mierda? No es una mierda. Es que... Estamos muertos. Tranquilo, es negro. No puede ganar. Seamos raciales. Lo acabamos de liar ya con este comentario. Es una batería difícil. Nah... Echamos el aceite por encima. Seguro que esto funciona. ¡Hostia! De un área. Lo peor es que el aceite en la vida real se usaba para luchar con gente que tenía armaduras. Hombre. Porque la armadura no podía hacer nada cuando se te metía el aceite caliente. ¡Hostia puta! ¿Quién es? ¡Oh Dios, me lo estoy dibujando con una tiza! ¡No! ¡Hostia! ¡Coni! Te dije que estaba herida. ¿Estaba herida? ¡Sí! ¡Revívela! Ítems... Eh... Métele... ¿Tenemos uno de 200? Sí. Vale. ¿Por qué te has tirado pezlos de Sakura? En fin. Eh... Vamos a emborracharlas con vino. Si les golpeamos con vino... ¡Hostia! ¿Has en taquenaria? Sí. Pensaba que no. Venga, pues... ¡Uh! Cuidado con ese. Deberías curarme a mí. Tidal wave. Me gusta, me gusta. Me gusta el vino. Todo el mundo sabíamos que tenías un... Tenías un... Una depresión del caballo, pero no pensaba que iba a llegar tanto. ¿Sabes que no bebo alcohol? No, no! ¡Ed, Ed! ¡Ed! ¡Está a punto de morir! Ese peligroso aquí... ¡Otuxys! Me metí un puñetazo. Es para con el cañón grande ¿O es ataque en área también? Hostia, no me jodas No me jodas que el cañón no es ataque en área Esto que poco Hemos cogido todos los ataques en área ¿Cómo va esto? Me encanta como están todos cargados Y ahora es cuando no Van a recibir el cañón gigante Estamos todavía hablando de ¡Dios mío! Pues Eda ha muerto Entre el terrible sufrimiento Al final no me voy a curar Al final no me curo Hostia, todo lo que aguanta Al Está hecho de metal Lo que me sorprende es que Pero le hemos quitado 300 de vida Y nosotros sí teníamos como menos de 300 de vida Hostia, que va a aguantar un montón Toma eso Martillo de algo, ¿no? ¿Qué te ha hecho en la mano de Dios? ¡Lo he esquivado! Lo he esquivado pero has recibido parte del daño No, es que golpea dos veces Ha esquivado un golpe, hijo de perra Tú eres mi personaje favorito, Val Y lo estás liando Le vas a meter un puñetazo Vale Ha funcionado de alguna forma Porque no tenía bebida directamente No sé si me lo has dado cuenta Voy a meter a romper mis muñecos Hostia Viene otra chica Ah, sí Esta tía es una hija de puta muy grande Tiene una evasión del copón O sea, apenas tiene vida Pero eso sí Va a esquivar casi todos los putos ataques Sans, ¿eres tú? Kit Ram ¿Por qué todas las personas malas son negras? Empiezo a ver aquí un patrón racial Mr. Armor Mr. Señor Armadura ¿Qué hace? Eh, muñecos ¿Era un muñeco? Sí ¿Y sangraba? ¿Sangraba? No, no sangraba Sí, los han llevado tapón otra vez Tiene 16 años Yo alrededor de mi patrón es mal Es mayor pero más ¿Y cómo es que ha hecho esos muñecos? Con alquimia O sea, no se puede hacer, ¿no? Pero no son de carne y hueso Son muñecos O sea, no tienen material Me cago en la puta Tranquilo que no está aquí Pero pelearé No soy bueno atacando a una niña pequeña Pero lo haré igualmente Es que me parece de Yoyo a veces Sé que no se parece en nada Pero este Quítale las En cambio Ponle un poco el estilo Artístico de Yoyo Sí, pone un poco todo recto La cara recta Con ángulos rectos Ponle esto Quítale todo esto Te pones las letras estas De amenazantes Y tienes un personaje de Yoyo Y es un artío de juicio Tiene la mano de... ¡Ya está la muy zorra! A mí se me ocurre Este era varios ataques, ¿no? Sí, atacaba dos veces Pero claro, es... ¿Quién me estaba alquilizando? ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Se hace mucho daño! ¡No! ¡No! ¡Adiós! Ha hecho una armadura Connie no necesita curación ¿Eh? ¿Ves? ¡Ya está la muy zorra esquivando! Me acabo de atacar Te acabo de tirar un ladrillo Está paralizado Vamos a quedarnos tranquilos Es nuestro turno ¡Ah! ¡Es un ladrillo por aquí! Es nuestro turno Mientras estemos en nuestro turno No va a pasar nada No, sí Encima la ha tirado Connie el ladrillo Eh... Vale, pues... Esto no Esto con esto Sí, esto con esto No, esto no puedo meterlo con esto Pero esto puedo meterlo con esto Y puedo... No, ya no puedo hacer nada más Vale, pues esto ¿Y esto? Sí, sí, ataca No, no sé lo que le hará Lo esquivará probablemente Sí, sí, sí Me va a esquivar la mitad de los ataques Eso no me enga... Este combate va a ser muy largo Random bodies más Extrusión la técnica de... ¡Hostia, me lo he esquivado! ¿Pero por qué he explotado? ¡Random bodies más! Ah, sí, dentro de poco Suena el nombre de... De eso ¿De cuál? Me suena... Eh... Dentro de poco sale la... Sí, ¿Sabes cuándo sale? El 12 Sí, el 12 de octubre Aunque... Para caso ya me sé lo que va a ocurrir Ataca uno ¡Hostia, te golpeo los dos! Sí, por eso estoy haciendo este ataque Que aunque haga menos daño Uh, de cuidado Como se ha caído el señor de madura Me va a hacer pupa ¡No está puto! ¡Au! Uh, me ha hecho menos daño Pero sigue doliendo Requi... Vale, a ver qué podemos Requiñar por aquí Cuatro... No A ver Vale, puedo coger este con este 3-1 Ah, pero entonces no puedo hacer nada más Con 3-1 Pero tienes un ataque nuevo Ya La cuestión es Coger algún ataque más potente Pero bueno Venga, vamos a tirar una piedra Fall strike Caer... Strike de caer... ¿Eh? Vale Te he tirado dos veces ¡Oh! Vale Sí, sí Tenía poca vida Pero esquiva mucho Y esta no es de las veces Que me has esquivado Oh no, it's dead No Me ha tirado un ratonado ¿Estás cambiando tu mente? Este... No Es que me canta como Oye, que sé por qué Es porque el juego Tiene unos sprites A veces muy raros Sí No, es que sprites Tiene unas animaciones Muy extrañas No sé si son Perrenderizadas ¿O eso es simplemente Así porque sí? Sí, doctor No está bien Este Dejo que mi hermano Se parte Se parte la cara Se parte la cara Sí, sí Encima que le metí Adiós Qué mal me cae No tiene nada que ver En el caso de las quimeras Se me ha resuelto Resuelto el caso De los Fakes ¿Sigan estando vivos? Sí Más o menos Creo que ahora los usan Se guardan seguridad O algo así Me parece Hostia, pues Como hagan las mismas cosas Pues que Llevamos el 50% casi Del handbook Y apenas Hemos hecho mierda Apenas hemos Hemos rascado El potencial De toda la droga Que se puede hacer Todas las combinaciones O sea, hay un montón Y yo llevo un 97% En la otra partida Así que ¿Y qué te quedaría? Pues me caen unas cuantas Que son de estas Que siguen Combinando bastantes negras Y eso O sea, bastantes moradas Lo que pasa es que Cuesta sacarlas Y algunos otros materiales Que no tengo ni puta De cómo se craftean Si me das una guía Igual lo Lo aprendería Creo que vamos a guardar A partir de todo Vamos a guardar Es mejor siempre estar Guardando en todo el trazo ¿No? Pues a ver Se cuelga o algo así Nosotros tenemos que ir Así que Creo que Por lo tanto tengamos Que ir al tren Lo más probable ¡Hostia puta! Super velocidad ¡Sonic! Parece A veces parece Naruto ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo se va? Igual tenemos que ir A Resen No, todavía no tenemos Que ir a Resen En Bulldogiro Daimler's Mansion Mi puta ¿Quién es este? De hecho ¿Tú conoces a Vivas? O el pueblo este De Sorin No, no me suena No Daimler's Mansion Mansión de Daimler's Eh, dale El tren por algún motivo Se acaba de salir de la vía Pero, ey, adelante En fin Es obvio que las quimeras Aparecerán Oh Venga Vale No me voy a cagar Eh Venga ¿Qué podemos alquimizar por aquí? Eh ¿Puedo hacer algo? Materia oscura Espera un momento ¿Este tiene materia oscura? Sí, sí En el bolsillo Absorbe luz Sí, sí Lo gracioso es que La materia oscura En el mundo real Se teoriza que hace eso Hombre, eso supuestamente O menos Son curados de gratis Qué guay Flow spear Lanza de flow Ahí 2 16 Vale El primer efecto Si que era obvio Que no le iba a quitar mucho ¿Qué más atacas ya? Uff Yo me estoy teniendo daño Joder, si ya está muerto Te acuerdas que tú tienes dos turnos seguidos Que tú atacas dos veces seguidas Pero yo creo que ahora va a morir Hombre, que va a morir Si era un enemigo normal Ni siquiera era un jefe Este ha decidido No sé, sí Creo que era Hostia, ha salido alguien No me acuerdo de que salía alguien ¿Este personaje te suena de algo? Me suena de algo Igual se pone Igual se dice el nombre Joder, mercador Muy bien Es que no me acuerdo Que en un episodio Comerciante Me he quedado en la puta Sí, yo me acuerdo en un episodio especial Que se iba en una mansión Porque se decía Que habían resucitado a una niña Se decía Que habían hecho Una transmutación humana Con éxito ¿Era verdad o no? Bueno, espera ¿Es del Brotherhood? De Brotherhood Vale, pues entonces Llegaré pronto a verlo Porque si estoy en el 45 Así Y son 67 No sé cuántos son Es un episodio especial Se decía Que habían Para no perder tiempo Ya te digo Que hay que ir por aquí No sé por qué Parece que Lo de perder Praces del cuerpo Tiene una picación Por los ojos No, no, en serio Pero ¿Perder por los ojos o...? Perder Los ojos o la vista Vale Vale Esto es lo que Te ha intrigado también Vamos a abrir una puerta Con un metal 2-4 Me pregunto si podemos Hacer lo mismo En otras casas Metal 2-4 Vamos allá No debería ser muy complicado Igual ya tenemos uno Fuerce 7-1 Fuerce también ¿La hierba la puedo craftear En algo más potente? Sí Puedo craftearlo más potente Podría hacer esto ¿Cojo vino O me quedo la hierba? Quédate la hierba Siempre la hierba Venga Así que se lo sabrá Metal 2-4 era, ¿no? Sí 3-3 Nada 2-3 tampoco Pues Cogemos así Así Venga Nos quedamos con esto Vale Metal 2-3 No 2-4, ¿verdad? Sí Mierda 2-3 Nada O sea Te voy a coger directamente Una que sea 1-3 Mierda Vale Pues craftear esto O sea 1-3 Vale 1-3 Tampoco Venga Craftear esto Que no tenemos el efecto 1-4 Es que ya es lo que me falla 1-2 Tampoco No 1-3 1-3 Ya tenemos Metal 2-4 Esta es la que había usado antes Decap Blade Copper Usar 2-4 Vale Recuerda Metal 2-4 Hacemos una llave Nos saltamos Toma No pueden haber un poquete Podríamos craftear nuestra propia puerta Pero Ey ¿Para qué? Sí, sí, sí Estás viendo bien Allí abajo Hay un señor Y hemos sudado del completo Yo estoy Sí, sí, sí Nadie lo está viendo Nadie lo está viendo Soy un ninja Nadie me está viendo Encima tiene como Sombrero de mago Que es lo peor Hasta que el fin Conny le vio ¡Me han encontrado! ¡Corre! Espera ¿Ese círculo que hay detrás No es el que hace Al Con su tiza? ¡Hostia puta! Acabo de cagar una quimera Vale, pues ¿Esto es una misión secundaria o es? No, esto es ¡Hostia! Esto es un jefe Esto es una misión Esto es una misión principal Vale Vale, pues ¿Qué ha tenido? Vamos a ponernos violentos Ah, ¿cómo se llama? Rhinocer Eh, no me fijas Lo iluminamos Piercing Split Venga Vas para el de Perfore El ojete 271 Vaya mierda de ataque Venga Pues Rhinocer Pero estará muy mal traducido Probablemente Eh, si eso nos va a hacer daño Cura Connie Connie Solo Connie Atacamos con esto Tendría que estar captando mejores cosas Pero es la de Mira, tenemos efectos que no hemos usado Vamos a usarlo primero Ditch Shot No, tengo que decir ¡Ditch Shot! ¡Wow! No está mal ¿Qué era eso? ¿El Jade? ¿Eh? Sí, Jade ¿Qué clapas la pantalla? Que se han subido todos a la parte de arriba En plan de Nos hemos vuelto retrasados Es que el combate es Muy raro O sea Han intentado hacer como una especie de ¿Eh? No De combate a tiempo real Pero han sudado por completo De las físicas a tiempo real Es nivel 4 Así que tendrá que ser potente ¡Wow! ¿Por qué Connie es la que más daño Está recibiendo siempre? Pobre Connie Big Click Punishment ¿Sabes que no podría poner en la tele? ¡Hostia! El juego ¡Hostia! ¡Ha sido un pie de...! Sí, ha sido un pie Hostia, ya casi lo hemos matado ¿Eh? Bueno, espera ¿Eh? ¿Coni? ¡Vamos! ¡Hostia! Creo que te acuerdas que es tu turno Que tú tienes dos turnos seguidos ¡Vamos! 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 ¿Pues a quién quieres curar? A lo mejor dices que estamos jodidos Puede ser, sí Puede ser Por el cálculo de daño Puedes hacer El libro en realidad es una Es una frontería Sí, el libro no sirve de nada O sea Pensaba yo que sirvía para craftear materiales o algo Pero No sé Es que no No me sirve de nada Vale, bien Igual es para decirme las cosas que me faltan Pero Para eso ya sé más o menos lo que me falta crafteando cosas Y aquí podemos craftear Vale, podemos meter esto Podemos meter esto Y Dos, cuatro Nada más Venga, pues hacemos este Tranquilo Tranquilo Atacaré yo antes que todos Tiene sentido Porque él lo hace con una palmada O sea De que los materiales los tengo que coger De donde sea que los tenga que coger ¿Dónde coño me saco la materia negra? En serio Hombre La cojo del espacio en plan de Abro un agujero con la mano Lo saco Y A lo mejor eso es a otra dimensión ¿De la verdad? De la verdad, sí ¿Por qué se sucede? Bueno Este Ha salido ya la historia La historia del padre De Hohenheim De que De que Era de Cerse ¿Verdad? Sí, me ha aparecido ya en el múnculo A ver A ver, te digo Yo me he quedado en la parte Quiero recordar En la que Al Está devuelta en Lior Y se ha encontrado con Hohenheim Y le ha contado la historia Y Ed Se ha ido otra vez al este Y se ha encontrado con Gridling O sea Sí, sí, sí Me he quedado justo ahí en ese punto Que Sé que Pride Era el primero múnculo Sí No, mira Tenemos que ir a Resenburg Bueno, no Sí, bueno Sí, no Sí, no Sí, no Es que sé que el padre Es una piedra filosofal humana Gigante Sí, pero sabes Pero no Pero conoces Como nación Sí, por el sacrificio entero De O sea, a ver Básicamente eso Que Pride Le había engañado al rey Para hacer una especie de círculo No, no es Pride ¿Cómo que no? No, no es Pride ese Sí No El del matraz era Pride No Sí, lo dice Hohenheim No Que sí que lo dice Hohenheim Te lo juro No, pues Este Al menos en lo que vi Este Es Spadre ¿Eh? Es Spadre A ver Sí y no Vamos a ir por partes Supuestamente Ese homúnculo es Pride Lo que pasa es que Y engañó al rey Para hacer eso Lo que pasa es que luego Se metió como dentro De Del rey Que cogió el aspecto De Hohenheim Y se llamó Padre Uy, ahí está Pero te diré eso Mira, hemos vuelto a Resenbull No, porque Si te vas a la wiki Ya, bueno Por otro ¿Tú te acuerdas que Resenbull Fuera así? No Pues ahora es así Y de hecho aquí hay un diálogo especial A ver si lo podemos ver Aquí está Esta es la La casa Sí, que hace poco fue esto El 3 de octubre Hombre Hace dos días que fue cuando subí el vídeo Que Bueno, si este vídeo lo estaréis viendo ya Cuando muy tarde Es que no Están saliendo fotos de Spoiler Del final Puedo, sabes que lo que Transmutaron era su madre, ¿verdad? Sí Lo que no sé que transmutaron Todavía luego No, no Si me vas a decir Mejor no Es algo muy raro Clota Tampoco transmutó un bebé He hecho ¡Mierda! Bueno, no quería hacer el diálogo Pero en fin Ya acabamos esto ¡Ah, mira! Winry Mira quién está por allí La chica Que empieza la serie Con un cuerpo de Adolescente de 14 años Y cuando se va a rasval Y de repente Le crece todo el cuerpo Y se convierte en una chica De 20 años Por algún motivo Sí Eso es padre Eso es pride Es true form Sí, sí que eso es pride No, este Pride se parece a esto Pero no es exactamente No, coño Que cuando Va Joenheim El Lior al agujero Y le persigue el pride Le dice Oh, no puedes pasar aquí Estás encerrado Como en el matraz De aquella vez Le hice eso No, es que Esto Se supone que esto es Esto es el padre Que sí Se metió dentro de padre Lo que no sé Es como después salió de padre Es lo que no entiendo Pero sí El pride es ese No, no Este es padre Porque Es padre Así es Luego Este Bueno Esto es spoiler ¿Ves? Sí Es que es este es pride ¿Ves? Sí Este es pride El que está en el trúnel En el trúnel Muy bien En el túnel No, no, no Esto es más adelante Este no lo he visto Este sí Que es donde está en el túnel Que es el niño No, no Se parece ¿No es el niño al final o no? No, no es el niño Entonces ¿Qué coño pinta el niño En toda la historia? Como es orgullo Sí Padre tiene un orgullo Es muy orgulloso Y por eso Su orgullo Es él Sería como una representación de él O sea, el niño es padre Entonces No Se parece a él Es como su forma El niño no se parece al padre Esto está siendo como Que sí, que sí Que te está hablando de este Sí, sí, sí Este Sí Esto es como la Esto es una Sí Esto es como un contenedor Pero el El homuncomunotal Sería esto Sí Esto es lo que está dentro de él Pero no es Padre Se parece mucho a él Te lo tiene en la frente Ah, no, no Spoiler Que más de si me iba a acabar enterando De todo eso Spoiler Pequeño spoiler Entonces Salimos del spoiler Pero sí De hecho Es que en el capítulo lo hice De Estás encerrado como en aquel matraz Le dando a entender No Porque se supone que Al principio Solo podía estar En un matraz Sí De dos bocas Sí En un matraz Porque está hecho De algo muy raro No me acuerdo Porque era De la verdad sacado O algo así Lo que pasa Es Con Pride Es que está hecho De lo mismo Y por eso Necesita estar Todo el rato En contacto En contacto Con el Con el cuerpo del niño Es una cosa muy rara Porque Aparte eso Este Has visto ¿Sabes cuáles son Sus debilidades? Todavía no Ya sabes Pero me imagino Ya lo veré Iré bien Tengo que terminar Vale Porque hemos vuelto a Risenbull Mientras que estábamos Todo esto Lo primero Para coger el gato Quiero llevarme al gato De Winry Te acuerdas Lo que te comenté Antes del automail Si hablamos ahora Con Winry Lo has vuelto a romper Bueno no lo has roto Pero si le doy Un millón de cents Que por eso Los dos millones Pueden modificar El automail Y ¿Cuánto había tenía Ed? No me acuerdo Cuánto había tenía 320 320 ¿Tú te acuerdas? Más o menos Vale En realidad ¿Cuánto se tardó En hacer un automail? Porque en un episodio Tardó unos Tres días Si tardó Tres días exactos Y luego en otro Tardó Tardó Hostia Vale Está hablando sola Está hablando sola De lo mucho que le gustan Los automails Vale Y entonces ahora Si comprobamos La vida que tiene Si si Lo ponen Se ha acabado De subir 100 de vida 420 No pero este Tiene muchos Ed tiene Muchísimos problemas Con Oh todavía no se puede Vale Hay otra mejora Del automail Pero al parecer No me deja Igual tengo que salir Y entrar ¿Qué? No este A lo mejor No puedes hasta Soy la puta De las mejores Del automail No Igual no me deja Porque todavía No hemos explorado Todos los mapas Pero hay otra Si Vale todavía no me deja Pero luego tendremos Que ir a buscar materiales Para hacer Otro automail Que ese es el que Tocho que nos da Mucha vida Si pero Es que yo creo Que este Ese es el de Fibra y carbono El que tenía En el norte Si Ya que Que el tenía En el norte Puto automail Del norte Que se vuelve Sonic el puto Edward Vale si Dices Tengo golpes Menos potentes Me la suda Eres el doble De rápido Déjatelo siempre puesto Porque supuestamente En otros sitios No le afectan nada ¿No? Solamente en el norte Que le impide Que se congele Algo así Si No pero este Luego tiene una Fibra de carbono O parcial Y luego coge Y tu sabes Lo de gris Si Lo del escudo Perfecto Si pues lo puedo Hacer en su automail Tomar por culo Si no puede No puede hacer En todo Porque Este El problema Que tiene Es que no tiene Suficiente de carbono Pero Aún así Si Me encantó La pelea Que dice Si tu piel es como el diamante La piel El diamante Está hecho de carbono Y el carbono Puede ser tan resistente Como el diamante A una mina de lápiz Me gustó el razonamiento Que tenía Vamos a dejar aquí Este episodio Y nos veremos ya En otra ocasión Chao Gracias por ver el video Gracias.